¡Bienvenidos al canal de Cinemascobics! Hoy tengo el enorme placer de presentaros a mi colega José Manuel Fernández Olli que, entre otras cosas, pues acaba de estrenar peli en Netflix y no ha sido nada menos que Nimona. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame. Bueno, la verdad es que fue una... Pensamos que no iba a llegar la película a ningún sitio. Sí, sí. La verdad es que ha sido una sorpresa incluso para mí porque yo sabía cuando Blue Sky se cerró, cuando fue adquirido todo el conjunto de la Fox por Disney Animation y, bueno, por Disney en general. Y finalmente cerraron el estudio de Blue Sky que formaba parte del conjunto de Fox. Claro, la película estaba ya en producción. No sé si... Yo ya había terminado mi parte hace mucho tiempo y estaba en otros proyectos. Estaba casi terminada, ¿no? Claro, estaba como al 70... No me hagas mucho caso, pero como al 70 y tantos por ciento de la producción. Estaba ya prácticamente... Prácticamente faltaba relativamente poco para acabarla. Y tiene gracia porque, ya sabiendo que entraron en el estudio, nosotros tuvimos que hacer los cortos de Scrap para Disney Plus y pararon la producción de Nimona. Podía haberse terminado perfectamente en Blue Sky y, yo qué sé, aunque lo hubieran sacado en Disney Plus, haber tenido otro material más para streaming. Pero no. Directamente la cortaron, la cancelaron y cerraron el estudio. Pero los directores... Y, de hecho, luego me enteré que... Yo, por ejemplo, también trabajé en un corto en Blue Sky con una directora que luego ya, obviamente, al cerrar el estudio, pues la gente se fue a distintos estudios. Ella está ahora en Pixar. Y mucha gente que estaba haciendo proyectos negoció los derechos. Y tanto los directores... Finalmente los últimos directores de Nimona, que eran Troy y Nick, negociaron los derechos y se quedaron con los derechos para poder continuar la película donde sea. Y esta chica, esta directora, con la que trabajé en un corto, yo estaba haciendo los diseños de personajes, luego me enteré, hablando con ella, que también negoció los derechos con Disney para quedarse con los derechos y toda la imagen que se había desarrollado en el corto, porque a lo mejor lo desarrollan en Pixar. Porque ahora está en Pixar. Y los directores, pues, nada, movieron el proyecto y terminaron la película en Annapurna Animation y está distribuida por Netflix. Todo el material que se hizo se utilizó, incluso animaciones, lo que es todas las modeladas, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir que si negocias los derechos, hay una producción previa que ya se ha realizado con dinero de Blue Sky en ese momento de Disney. Porque exactamente durante parte de la preproducción y producción estuvo pagado por Disney. Y sí, lo que no se pudo utilizar, obviamente, por razones lógicas, es, digamos, la tecnología que se desarrolló en Blue Sky para el tipo de render que era muy especial y muy concreto. Es decir, nosotros estábamos trabajando con el director artístico de Paper Man y First, que son dos cortos de Disney, que era una estética muy de 2D. Y digamos que toda esa tecnología estaba incluso más implementada y desarrollada para un largo metro. Y era muy bonito. El render que estábamos haciendo en Blue Sky y era muy bonito. Es decir, es diferente al que se ha hecho en Anapurna por cuestiones lógicas y de tecnología. A mí me ha gustado mucho el render. No, no, de hecho, a mí me sorprendió bastante. Y de hecho, no sabía hasta qué punto todo el material que se había hecho en Blue Sky, incluso de diseño, se iba a respetar en, digamos, en la versión final, haciéndose en otro estudio. Yo, de hecho, pensé, cuando me enteré de que se estaba haciendo la película en Anapurna, yo pensé que, a lo mejor, que yo no iba a salir en los créditos. Es decir, pues, lo han rediseñado todo. Has compartido con Cedat tuyos y es que mucho de ese trabajo ha salido en la película. Sí, claro. Porque luego, en dirección artística, hablando con Aidan, que es el que llevó la dirección en Anapurna, luego estuvo haciendo un listado de todo lo que aparecía en la película final y estuvo oleando para que toda esa gente de Blue Sky apareciera finalmente en los créditos. Si miras los créditos de la película, son unos créditos interminables, porque, a fin de cuentas, son como los créditos de dos estudios. Están toda la gente de Blue Sky y, claro, toda la gente de Anapurna, que son unos créditos interminables. Pero es un detalle muy bonito que estuvo mirando todo el material que se utilizó para que toda la gente que participó, aunque su trabajo se utilizó en la película, apareciera en los créditos. Y ya te digo, el sorprendido fui yo porque cuando yo estaba trabajando en Netflix, en otro proyecto, que de hecho se estrenará estas navidades, hago doblete este año. ¿Qué peli? ¿Estrenas al final, en diciembre? La llama, a no ser que cambie el nombre, Leo. Es una película que produce Adam Sartre y está muy bien. Tiene mucha calidad. Yo estoy casi seguro que la estrenarán también en cines en Estados Unidos o en Canadá, seguramente, porque tiene calidad de cine. y se estrena hasta las navidades y, claro, haces compañeros en Netflix y hicieron, cuando yo ya terminé en Netflix y entré a trabajar en Skydance, un compañero me dijo, oye, ¿han hecho aquí un pase de limona? ¿Nos ha encantado? Y estabas en los créditos. Y le digo, el primer que ha podido fue yo, y me dijo, un medidor. Y esto es un medidor. Ah, pues fantástico. Porque ya te digo que no me lo esperaba. O sea, porque no habías visto nada, no habías visto nada en Netflix. No, 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 no. Había visto nada. Desde que terminé en Blue Sky, no, o sea, sabía que la estaban desarrollando, pero no había visto absolutamente nada, ni sabía. Yo, en mi imaginación, pensé que habían hecho un reset y habían empezado todo. Yo había pensado lo mismo y de hecho sabía que habías escurrado en la peli en Blue Sky y cuando se estrenó en Netflix no te pregunté si habías currado en ella, o sea, en esta nueva, si era una versión o no, hasta que el otro día te dio por subir los concept y dije, hostia, esto se usa en la peli. Bueno, hay cosas que evidentemente no se llegan a utilizar, pero cuéntanos también. Es que yo trabajé como año y medio y desde la fase de presentación, en la fase de presentación es cuando se desarrolla mucho material artístico y se presentan los proyectos a los productores, en este caso era Fox, para, en varios proyectos, unos tendrán luz verde y otros no. Digamos que se hace una presentación del proyecto, pero con material de arte, etcétera, etcétera, con diseños que normalmente son provisionales, no son los finales. Y yo trabajé desde, digamos, la fase inicial de la película que era la fase de presentación y trabajé con todo, todo el año y medio en el que estuve, lo hice con Patrick Cosborne, que fue el primer director y que luego la película la retomaron los directores. Sí, sí, que hubo varios directores, sí. Los que tuve muy buena experiencia trabajando, pero no llegamos a coincidir en esta película porque yo ya había terminado toda la parte de diseño y ya estaba en otras historias. Ajá. Pero sí, fue desde... A los nuevos directores les gustó entonces el trabajo que se había desarrollado antes de... Sí, lo que se cambió fue mucho de la historia, fue mucho de la historia. Claro, todos los diseños de los personajes, bueno, algunos personajes se cayeron, muchas escenas, muchas de las transformaciones... Algunas de las transformaciones que hice yo de Nimona ya no... Por la historia ya no salían. Hay dicho varias transformaciones y alguna historia que está relacionada con... es una cosa, es una raíz verde que en el cómic es tóxica y la institución utiliza para envenenar a la gente y provoca también daño como un arma animona que es... Ya no aparece en la película y yo estoy haciendo cosas de eso. Hay mucho material que por cuestión de historia que se cambió, pues obviamente se cae y otro no, gran parte se utilizó. Principalmente yo hice... Inicialmente estuve trabajando con el personaje de Ballister y prácticamente todas las transformaciones de Nimona, muchos... Creo que por tema de la historia había también... La institución tenía un monstruo mecánico, también había muchos refugiados... Había muchos... Había como una... un grupo secreto de gente que vivía... que eran... Como cambiaformas, pero que estaban ocultos. Había como una sociedad secreta. Estaba también la... Blitzmeyer, que es una científica y maga que sale en el cómic pero que finalmente en la versión final no se cortó. Sí, claro, por cuestiones de guión que se cambió mucho. Básicamente lo que se cambió fue temas de la historia. Pero el grueso de diseño claro se quedó. La verdad es que de todos modos todo ese material al final igual se te lo puede aprovechar y reciclar porque la peli al final queda con final abierto que podría haber una secuela perfectamente. No sé si... Como en cualquier caso. A mí me pasó como en Ferdinand que... Mucho diseño de personajes pero también cambió mucho la historia y un montón de personajes que hice se cayeron como la madre de Ferdinand. Blah, blah, blah. O sea, luego tengo un montón de personajes pero un montón de personajes que se han caído. Pues pasa igual. Es decir, en cualquier caso si hubiera un libro de arte ese material pertenece a la fase de la preproducción de la película. Aunque son cosas que no salen pero digamos que se recoge o se recopila dentro de un libro de arte o lo que sea. Además que... aparte de la creación de la película que... Sí, sí. Los libros de arte son una maravilla porque es que además te muestran que habría sido otra peli completamente distinta en algunos de los diseños. Totalmente. ¿Y has llegado ya a ver la peli o...? Sí, sí. Cuando... cuando has estrenado. De hecho, de hecho, claro, como ex trabajador de Netflix tuve invitación para los pases aquí tanto en Los Ángeles como en Nueva York y en alguna ciudad también en Canadá y en varias ciudades creo que en Londres en Francia en París y en Madrid sí, igual a estrenar en algún cine. ¿En Madrid? Bueno, en España no nos llevo... En Madrid se estrenó en un cine creo que por el centro no, lo puse en las redes sociales y claro, tuve el pase de cine del preestreno y luego, claro, también la vi cuando la vi ya detenidamente si no quieres ir al cine o al teatro tienes un screening digamos virtual que puedes ver en tu televisión o en tu ordenador y luego ya, claro, cuando la vi en Netflix tranquilamente parándola en la película. Bueno, ¿qué te pareció la peli? O pique de la animación y sí, sí, me sorprendió porque yo no, cuando estábamos en Blue Sky y ya Disney canceló el proyecto teníamos un screening de lo último que estaba hecho y fue muy triste. Fuimos a ver todos el screening ya como despedida de cómo estaba la película y bueno, era más o menos estaba, digamos, era básicamente el grueso de lo que es actualmente la película y claro, la gente estaba muy emocionada cuando se terminó porque, claro, a partir de que era muy emotiva la película pues era, digamos, que la despedida porque la película en principio en ese momento no iba a ver la Google y sí, no, la disfruté bastante porque no la había, era la primera vez que la había terminada. Bueno, sabes que hay como mucha polémica con los estudios de cine, sobre todo de animación, en la última peli de Spiderman a Closinto de Verse hubo como parte de la plantilla de animadores que terminaron hartos de la presión del estudio y se marcharon. Entonces, en Blue Sky tenía esa presión del estudio de cumplir brazos y de echar más horas que el reloj. A ver, siempre hay departamentos que tienen, digamos, overtime, que es hacer horas extras, que son principalmente animación, lighting y postproducción. Pero en Blue Sky siempre han sido, digamos, un overtime o razonables. nunca... O sea, cuidaban a la plantilla. Sí, no, era... Dentro de que era un estudio grande, digamos, aún existía mucho un sentimiento familiar. Y desde luego en los departamentos de arte. Yo, en diez años que estuve trabajando en Blue Sky es que no... A lo mejor hice alguna hora extra, dos o tres veces porque yo trabajaba mucho en fase de presentación y a lo mejor había que presentar un proyecto y teníamos que terminar una imagen puntual porque al día siguiente tenemos la presentación. Pero porque yo principalmente trabajaba mucho para ayudar en presentar proyectos. Y te estoy hablando de, yo qué sé, a lo mejor haber hecho tres o cuatro horas extra tres veces en diez años. Y, ojo, que tú en un estudio de animación como Blue Sky no puedes decir voy a hacerme horas extra porque sí. tiene que estar muy justificado porque las horas extras se pagan mucho más que las horas normales. Con lo cual en el caso de los animadores tienen momentos puntuales en los que tienen que meter horas extras pero eso sí. Tienen que ser, digamos, de alguna manera ordenadas. se pueden bañar en dólares. Bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso creativo del diseño de personajes de llevarlo de la novela gráfica a la peli? Pues, fue complicado porque en algunos proyectos muchas veces has empezado sin tener, digamos, una referencia a la hora de crearlo pero en este caso tener la referencia del cómic. Claro, claro. Eso es algo que marca mucho porque digamos que tienes un cómic que los personajes ya están diseñados pero claro, es una estética muy gráfica y nosotros también queremos hacer algo digamos que respetando la esencia del cómic pero hacer algo distinto más siendo también algo gráfico porque no era el típico digamos render de 3D pero algo distinto y la verdad es que se bajaron muchas ideas y yo lo primero de todo que hice yo no conocía el cómic y lo primero antes incluso de verme el guión lo primero que difería del cómic lo primero que hice fue leerme y ver el cómic ver los personajes y luego verme el guión y luego pues trabajamos además inicialmente con varios artistas también gente de Disney que hizo conceptos y desarrollamos pues bueno una serie una batería de ideas también los directores o concretamente cuando estaba trabajando con Patrick Osborne tenía también sus ideas y quería una de las digamos que conceptos que teníamos es que no fueran unos personajes como muy inicialmente como muy estilizados con unas patitas muy finas o algo así sino que los personajes digamos positivos o los buenos tenían una base muy ancha es decir al contrario de las típicas figuras muy estilizadas con patitas finas digamos aquí los personajes eran como un soporte muy fuerte en la base y al contrario digamos que la institución y todo eso era como más estilizado y pues se jugaron con distintos tipos de ideas en los conceptos en varias imágenes que he publicado tanto bueno tanto Alistair como Nimora pues tienen unas piernas muy gruesas a base muy fuerte y al contrario la directora la institución es todo muy estilizado muy gótico muy estilizado muy es utilizado también mucha referencia de un instador pero es es muy es muy gráfico es muy geométrico y si si te fijas en la película se repiten sobre todo en todo lo que hicimos en desarrollo de arte al final en la versión final de la película digamos que se ha diluido más pero y sobre todo lo que desarrollamos en 3C también en Blue Sky todo sigue unos patrones geométricos muy muy marcados es muy muy interesante es todo muy muy gráfico es casi como casi diseño gráfico hubo algún diseño que me recordó me recordó te acuerdas la película de En busca del dorado de Dreamworks ah sí sí los personajes los dos personajes principales ah del el personaje del caballero ajá principal me recordaba mucho a a ah bueno sí tenía un un airecillo o sea quiero decir no es que no recordaba sino que tenía la cara así de angulosa con la sí con la barra y con la perilla es verdad es lo que pone sí sí y y bueno a ver también has currado una peli de Blue Sky la de Anubis qué va a pasar con esa peli si sabes algo se llegó más allá de una fase de preproducción bueno al diseño se ha compartido o sea que ha habido un trabajo de preproducción o sea un trabajo de preproducción enorme yo no sé estuve trabajando en esa película como dos años de preproducción reproducción y ya producción estamos ya sí sí yo me acuerdo que yo te decía pero bueno puedes contar en lo que estás trabajando bueno si lo miras en Wikipedia de hecho de hecho sí claro se llegó a publicar en noticias de que Fox había adquirido los derechos son una serie de libros tipo por no sé compararlo con algo tipo Harry Potter que se llama El tapiz de Anubis y estaba basado o sea Fox adquirió los derechos de esos libros y y estaba basado en en esa historia y y pues yo trabajé como dos años una cantidad de si hay una cantidad de pruebas de animación modelos pruebas de escenarios test de simulación de ropa o sea de 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 pelo se hizo muchísimo trabajo y ya te digo los años en lo que trabajé yo y se se retomó dos veces inicialmente en en la parte en la que hice yo más llevaba todos los personajes principales digamos que estéticamente era era algo más realista y hubo un punto en el que se paró la película y luego se volvió a retomar con una estética digamos más carpool más porque se iba a atender a algo más más cómico y en las más partes se estuvo trabajando y y al final fue a raíz de de una película que es una película de acción real que Dios es de Egipto o algo así no me acuerdo Dios es de Egipto de Al-Exproyar vale una que salían unas serpientes gigantes sí bueno que salía el salía el leónidas ¿no? en aquella peli en esa que exacto que se pegó que era así se pegó un ostionazo en taquilla que era muy de mitología egipcia en el mundo de los dioses y tal que era muy y se pegó una leche impresionante yo creo que debieron decir paren las rotativas y se canceló el proyecto a raíz de eso o sea a raíz de esa peli se canceló a raíz de esa película pero fíjate o sea llegaron a la o sea a ver esa película hay que decir que es mala es que esta película es mala tiene lógica que se pegara a la leche y además las expectativas estaban muy altas porque al fin y al cabo el director era el director del cuervo entonces dices tenía buen reparto y el repartazo tiene un director que dentro de lo que cabe pues ha hecho una película de culto por así decirlo la siguiente que había hecho era la de señales del futuro con Nicolas Cage que bueno pues no tuvo mal mal recorrido tampoco era la leche de buena película para echar cohetes pero una película pero sí la de dioses de Egipto era muy mala no tendría porque yo la vi porque claro me entró la curiosidad y digo quiero ver por qué diablo se ha concedido además que ni siquiera de la misma compañía porque esa película me parece no sé si era de Lionsgate o de claro es que si se hubiera dicho bueno es porque la ha sacado la tonta y se han visto que el tema el tema de Egipto y mitología la gente no pero es que la película era muy mala es que no o sea no sé de qué manera puede llegarse alguien a arrastrar a coger porque además la cantidad de millones que habrán tirado en dos años ¿no? para un proyecto de estos que luego no no es más adelante la cantidad de gente y distintos departamentos que no han trabajado en el proyecto con lo que has dicho antes claro porque al final pues cerraron los Skype pero yo no sé si con lo que has dicho antes llegaron a negociar los directores de esa peli como finiquito el que hace los derechos y todo el trabajo que hayan realizado para poder llevarlo a otro estudio ten en cuenta que eso a fin de cuentas depende de los derechos de esos libros y esos derechos digamos que en su momento los adquirió Fox que supongo que cuando pase X tiempo bueno quedan libres bueno cuando adquieres Fox Disney adquiere también los derechos de esas novelas lo que quiero decir es que cualquier estudio si imagino que ya estarán libres los derechos de esos libros esos derechos y hacer una adaptación ya sea en acción real o en animación de esos libros es como Harry Potter sí 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 pero en Egipto pero en Egipto es decir si si otro estudio que no es Warner adquiere los derechos de un libro de Harry Potter puede hacer una película sin necesidad de estar basado en todo lo que se ha hecho por Warner y bueno vas a estrenar en diciembre León que nos puedes contar de esta peli ¿es Leo o León? Leo como el signo de Zodiaco Leonardo la pinche sí sí pues ya se publicó si no recuerdo mal se publicó la sinopsis y en un clip que hicieron Netflix de las películas que se estrenaban sí había un pequeño clip básicamente parece como un lagarto ¿no? es una iguana la prota una iguana y una tortuga que son las mascotas de un colegio de 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 primaria la iguana tiene un porrón de años y piensa que ya le queda poco de vida y toda su vida ha estado en el colegio y quiere quiere descubrir cómo es el mundo cómo es el mundo fuera pero se le impiden porque descubre que puede hablar con los niños y empiezan todos los niños empiezan a utilizar a la iguana como como su asesor para solucionar sus pequeños problemas pero la película está muy bien y es muy es un musical es mi primer musical ¿no? sí está está muy bien además los números musicales son muy surrealistas está muy bien además las interrupciones entre entre la parte digamos real con lo que es el musical tiene un sentido de humor muy divertido y me lo paso para Netflix igual es hasta no recuerdo ahora mismo ninguna película de animación de Netflix que sea musical es verdad yo creo creo que es esta la primera de Netflix ¿no? creo que es la primera sí tanto para Netflix como para mí y aquí ¿has diseñado también personajes? sí personajes estuve sobre todo trabajando mucho con los niños sí con con una parte de unas iguanas también y haciendo pintando momentos pintando momentos de la película son pinturas que digamos representan momentos claves momentos de la para guiar a los animadores ¿no? sí bueno y ahora estás en Skydance a ver cuéntame ¿qué haces ahí en Skydance? ¿estás currando para Tom Cruise en la nueva de Misión Imposible? ¿qué estás haciendo tú ahí en Skydance? pues sorprendentemente esto bueno que hay un Skydance Animation ¿no? que además dirige Lasheter ¿no? sí exactamente lleva 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 la dirección Lasheter y yo estoy en un proyecto que se llama Ray Gun y es una película es una película que tenía Brad Beard en mente antes incluso de Guillermo de Lloro que es es una película de detectives tipo tipo Noir cine Noir de detectives pero en una especie de futuro pero con reminiscencias que te recuerda a los años 30 y bueno es una película que no es para niños es para algo más adulto y está genial es un proyecto muy ambicioso y muy complicado terminó con dolor de cabeza casi llega a diario de estrujarme la cabeza con los diseños porque sigues todavía con es un hueso duro de roer seguís en fase de preproducción o ya está ya estamos en fase de presentación preproducción sí y preparando llevo ahora que echando cálculos pues llevo un año hice hace nada un año un año pasado ya desde que estuviste en Netflix un año en Netflix y ahora acabo de cumplir un año en Skydash o como pasa el tiempo trabajando en Ryder de Brad y sí pero vaya estoy encantado estoy tengo además la suerte de trabajar con artistas como Paul Félix que bueno es para mí es de los mejores artistas de Disney que ahora están en Skydash y y bueno he trabajado junto con él y trabajar en los diseños de personajes en la película es la verdad es que es todo un reto ya te digo que para mí es seguramente la película más compleja en la que en la que he trabajado eso eso para que lo digas tú sí fíjate con una con una compañera con una amiga que está trabajando en diseño del estuario ella ella viene de Disney y ella me comentaba este este también es mi proyecto más complicado junto con el de Raya que es el que más la rayó y sí sí ya coincidimos es un proyecto muy complejo pero pero vaya aprendes un montón yo no sé cada reunión que tengo con Bradbeck para mí es como una masterclass aprendes un montón de cosas con lo cual pues nada se nos acaba el tiempo es un placer siempre hablar contigo me gusta más que quedemos siempre ahí para tomarnos nuestro cafecillo totalmente cuando vaya a Zaragoza nos tomamos un cafe eso espero y nada oye que mucha suerte me gusta más Gracias por ver el video.